Amigos televidentes, información en directo y es que luego del recorrido realizado por la vicepresidenta ejecutiva de la república, Delsi Rodríguez, a las zonas afectadas en las tejerías en el estado de Aragua, producto de las fuertes lluvias, vamos a escuchar de inmediato sus declaraciones. En efecto, como ustedes bien saben, el presidente Nicolás Maduro durante toda esta semana se ha estado dirigiendo al país. Aquí está activado el sistema de prevención y gestión de riesgos porque hemos tenido presencia no solamente de una tormenta tropical, una onda tropical que se convirtió ya hacia Centroamérica en un huracán, sino que en horas de la tarde-noche del día de ayer, bueno, ocurrió una vaguada producto de esta tormenta tropical. Afortunadamente tenemos activado el sistema de riesgos, pero hubo un gran deslave, hay que informarlo a la comunidad, un gran deslave en la zona central de Tejería, sector del béisbol se llama, se desbordaron cinco quebradas, y bueno, como ustedes bien saben, estamos viendo aquí afectaciones muy importantes, pérdidas humanas, hasta el momento tenemos ya encontradas 22 personas fallecidas, hay más de 52 personas desaparecidas, estamos ahorita atendiendo fundamentalmente un frente de búsqueda de estas personas, estamos atendiendo también a las personas que quedaron sin vivienda o cuyas viviendas fueron afectadas por este grande deslave, están, bueno, todos los ministros del área, el ministro de vivienda, de salud, de agua, está el vicepresidente de seguridad, el vicepresidente social, atendiendo todas las necesidades, el ministro de alimentación, tenemos que atender a toda esta comunidad que ha sido afectada, está muy golpeado obviamente por las pérdidas humanas que se ha dado acá, y bueno, el presidente Nicolás Maduro va a decretar esa zona, una zona de tragedia, y ha decretado también tres días de duelo por las pérdidas de venezolanos y venezolanos muy queridos que hemos tenido en esta zona, hemos perdido niños, niñas también, todo muy lamentable, bueno, estamos activados, como ustedes pueden ver, en distintos frentes de trabajo, repito, un frente de búsqueda, donde todos nuestros organismos de seguridad, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está activada en la búsqueda de los ríos, de las orillas de los ríos, hay personas todavía que están tapeadas, estamos, bueno, tratando de rescatarlos, que podamos rescatar con vida, y desde ya extendemos nuestras condolencias a todas esas familias que han perdido a un ser querido, los estamos atendiendo, estamos ofreciendo y brindando apoyo, y bueno, está activado también el sistema para atención de personas que pervieron sufriendo. Aquí estamos habilitando importantes refugios en el estado de Aragua, donde serán ubicadas estas personas el día de hoy. El llamado siempre, como lo ha dicho nuestro presidente, en este momento, donde la crisis climática se hace muy palpable. El presidente ha estado hablando toda esta semana a la población venezolana sobre los efectos de la crisis climática, bueno, que está causando estas tragedias. Este gran deslave nunca se había visto en esta zona, pero más de cinco quebradas se desbordaron, y el presidente ha venido atriptiendo, alertando a la población. Nosotros nos vamos a mantener, obviamente, activados acá, todo el cuerpo de ministros, de ministras, atendiendo, pérdidas materiales también, comerciantes que perdieron, fueron absolutamente estapeados, sus instalaciones, sus locales comerciales, también, bueno, personas, campesinos que perdieron sus cosechas. El día de mañana estará acá presente el sistema de la banca pública, prestando y brindando apoyo a estas personas que tuvieron una afectación económica, pero principalmente tratando de salvar vidas. ¿Quién se sienta destacando en el desplegue de la maquinaria, en toda la maquinaria que acaba de llegar, en el desplegue de los organismos de protección de seguridad? Así es, aquí está el ministro de Obras, el general Paredes, donde desde temprano hemos activado maquinaria pesada, maquinaria liviana. Tenemos afectación también en el sistema hídrico. Bueno, muchas familias han perdido, obviamente, con la pérdida de su nivel, se perdió todo tipo de prestación de abrigo a estas personas, pero también el sistema de agua se ha visto afectado, porque el río se llevó las bombas sumergibles, para que ustedes tengan una idea de la magnitud de este grande eslave. Arrastró troncos, árboles, raíces, y lo que ustedes pueden ver en las imágenes es como todo esto de la montaña bajó, y bueno, ocurrió esta tragedia. Vicepresidenta, ¿qué reportes tiene de otras zonas del país que ya pudieron estar afectadas también por el tema de las lluvias? Bueno, tenemos afectación de la vialidad en muchos estados, en el estado de Carabobo, en el estado de Lara. Las lluvias también han impactado en el estado de Zulia, en el occidente del país, en los estados andinos. Las mayores afectaciones son en la región central y en la región occidental. Así que el presidente está en contacto permanente con los gobernadores y las gobernadoras, atendiendo. El presidente activó también el fondo para la lluvia, y desde allí se está brindando apoyo a todas las regiones del país. ¿Se establecerá ayuda o se le brindará la oportunidad para establecer ayuda de organizaciones, algún sistema? Aquí están activados ya todo el sistema de protección social del estado venezolano, el sistema de seguridad, de prevención y gestión de riesgos. Yo no sé si usted puede dar un parte, almirante en jefe, de todos los efectivos que están desplegados. Bueno, aquí estamos atendiendo esta zona de tragedia. Es una tragedia lo que ha ocurrido en el casco central de Tejería. Está la gobernadora, que desde muy temprano también ha estado activada. El alcalde. Bueno, hemos estado trabajando todos en coordinación, todos los niveles local, regional, nacional, para atender a estas familias que lamentablemente perdieron seres queridos y también tuvieron afectaciones materiales en su vivienda y en su actividad con él. ...parte de ese despliegue que realiza el gobierno nacional para atender a las familias que se han visto afectadas debido a las fuertes lluvias en las tejerías. Por otra parte, el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, señaló que todos los organismos de seguridad se encuentran desplegados para atender al pueblo venezolano. Vamos a escuchar. Bueno, hemos activado el centro de control y coordinación de emergencias y desastres. Todo el sistema de gestión de riesgo trabajando también con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos un despliegue entre la Fuerza Armada, bomberos, protección civil, y los cuerpos policiales en pie de fuerza de más de mil hombres y mujeres que están prestos y dispuestos a permanecer acá en la atención a nuestro pueblo, a todo el pueblo, al pueblo venezolano de acá de Tejería, en el estado de Aragua. Y bueno, vamos con un plan bien definido de búsqueda en todos los sectores y apoyándonos también con el CENAMEC, que tiene un sistema de búsqueda con caninos, y también apoyándonos en la tecnología de información con drones, de manera que podamos hacer una búsqueda exhaustiva en todo el territorio. Pero lo más importante de todo es que está el gobierno bolivariano atendiendo con alimentos, medicinas, en seres, para que las personas afectadas, que no perdieron su vivienda pero están afectadas, reciban la atención inmediata en este momento. Y también, por supuesto, los refugios activados por su jefe de refugio y un gran centro de acopio a través del cual nosotros vamos a brindar la garantía de apoyo a todo el pueblo del estado de Aragua.